No solo apagan incendios, también lavan autos. Son los bomberos de Romeral que se han autoimpuesto un gran objetivo, adquirir un carro 4x4 para poder entregar un mejor servicio a la comunidad. Pero el problema es el de siempre, generar los recursos. Estoy en la plaza de Romeral, traje mi vehículo para la lavatón. La idea es colaborar con los bomberos de Romeral en su campaña para la compra de un carro 4x4. Este carro 4x4 es muy necesario, aquí como municipio y también personalmente como Carlos Vergara, hemos construido con lo que más hemos podido, porque es totalmente necesario cumplir esta meta de los 130 millones de pesos. La idea nace el año pasado, pero tras los incendios forestales de este verano toman mayor fuerza frente a la realidad de ser parte de una zona con alto porcentaje de bosques y zonas de difícil acceso. Esta campaña se inició el año, la última sesión del directorio general, el año 2016. Recurriendo a que este año 2017 nosotros estamos de aniversario y hemos cumplido, vamos a cumplir 50 años al servicio de la comunidad de Romeral. Y aunque existe el aporte de la Junta Nacional de Bomberos para la compra de este carro, el mayor porcentaje del valor debe ser solventado por los voluntarios de Romeral, por lo que han recurrido a su propia comunidad. Partimos nosotros con una base de la Junta, con una base de 80 millones de pesos. Y posteriormente nosotros tenemos que reunir la cantidad de 130 millones que está basado y enfocado hacia las empresas, los agricultores y la comunidad en general. Esta campaña culmina el próximo domingo 30 con una gran fiesta aquí a raíz de la Plaza de Armas. Es el deseo de servir y hacerlo cada vez mejor. Por eso dejaron atrás sus días de descanso para salir de trabajar, esta vez lavando autos. Esto a cambio de una colaboración para reunir los 130 millones faltantes. Este fin de semana hemos salido a la calle para realizar un alabatón y así poder aumentar nuestras alcancías para poder obtener el dinero necesario, que son 130 millones de pesos, para un nuevo carro 4x4. Yo los invito para la próxima semana, que es la última semana de campaña, para que se acerquen a la Plaza de Romeral. Va a haber un grupo dispuesto, tanto el día sábado como el día domingo, para entregarles este servicio de lavado y así ustedes nos colaboran. Es el compromiso que no tiene límites y no escatima en esfuerzos por un objetivo común, la compra de un carro todoterreno para atender las emergencias en Romeral. Campaña que culmina este fin de semana con un evento en donde se espera que la comunidad organizada ayude a estos hombres y mujeres que lo entregan todo por servir.